308 mil 233 millones de lempiras, más de 39 millones en comparación al anterior, un 7% más, según diputados de oposición y quienes advierten es exagerado, además de que en temas de la deuda se sigue variando. Este es un presupuesto que tiene un alza o un incremento del 7.1% con relación al periodo del año 2021 y es equivalente a 308 mil 233 millones de lempiras. El presupuesto, sobre todo en la parte de la administración central, está compuesto en su mayoría por los ingresos tributarios que representan cerca de los 120 mil millones de lempiras de recaudación tributaria que se espera para el próximo año y una particularidad importante que se sigue incrementando la deuda. Aunque tuvo una leve disminución con relación al endeudamiento del año anterior, del presupuesto 2021, sigue habiendo una deuda equivalente a más de 51 mil 400 millones de lempiras. Es decir, seguimos sosteniendo ese déficit de la administración central con más endeudamiento para el país. Este economista comparte criterios insospechados y es que los porcentajes aprobados en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 no deben repetirse. Son un círculo vicioso económico que debe reorientarse y corregirse. Y los últimos años se ha dado un mayor incremento. Generalmente se manejaba un incremento de un 5 a un 7% anual y a veces se llegaba hasta un 10%. Pero ¿qué sucede? La situación que tiene el país no está para mantener un presupuesto de este orden. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente se llama un presupuesto de austeridad, donde usted tiene que revisar cada una de las líneas presupuestarias y hacer una evaluación a la Secretaría de Estado a la cual fue asignado este presupuesto y si lograron el cometido propuesto. ¿Por qué? Porque a muchas Secretarías de Estado se les dio presupuesto, pero no lograron el cometido. Entonces, ¿qué hicieron con ese presupuesto? Hay que hacer una revisión también que se hizo. Y desde el punto de vista empresarial, pese a que dentro de un par de meses este presupuesto puede modificarse, hay sectores y acciones que el nuevo gobierno debe observar, pues será quien lo ejecute. O sea, estamos hablando de un tema muy transversal, muy estructural, muy estratégico en el caso del país. Por lo tanto, espero urgente que pueda determinarse con mucha claridad cuál va a ser el camino que se va a tener que recorrer para mejorar las cosas en el próximo gobierno, ahora que vamos a tener nuevas autoridades. La economía hondureña está lacerada y no por falta de acción, sino porque los fondos no se priorizan en lo que ameritan. Ismael Cepeda, economista del FOSDE, explica lo siguiente. Sin embargo, la realidad es que seguimos en una economía altamente especulativa. O sea, las notas que tenemos actualmente están en ese rango. La asignación presupuestaria para la administración central y descentralizada queda de la siguiente manera. Solo la central, alrededor de 179 mil millones de lempiras y la descentralizada, 129 mil millones. La contratación para la deuda, de al menos 55 mil millones de lempiras. Este presupuesto está sujeto a reformulación, pero preocupa que el poco aumento en salud y educación se diera entre los mil y los mil setecientos millones de lempiras. El presupuesto anterior fue de 308 mil 197 millones de lempiras, es decir, 7.1% menos que el recién aprobado en el Congreso Nacional de la República. Con las imágenes de César Reyes y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.